¡Suscríbete al canal! Y un... no sé, algo para desconectar y para echar unas risas Tuve mi época en la cual pues sí que dediqué más tiempo quizá a jugar torneos Y también a entrenar, ¿no? Se podría decir un poquito Pero en general siempre me lo he tomado de una forma pues más o menos distendida Y como digo pues en plan divertirme simplemente, ¿no? Así que bueno, hablaremos un poco aquí en este vídeo de juegos de ajedrez Y también de programas de ajedrez Realmente, aunque hay alguna cosita que sí que puede entrar en la categoría de videojuego Pero sobre todo software para PC y especialmente hoy en día Programas para PC pues a todos los niveles, ¿no? Entonces hablaremos un poco aquí de los que yo conozco Hablaremos de algunos de los clásicos Que tampoco había mucha oferta, hay que decir Y luego comentaremos también algunos programas de ajedrez que pueden estar bien, ¿no? Así que bueno, que yo creo que es un tema que va a estar muy curioso, ¿no? Esto además lo vais a estar viendo en el canal en domingo Porque esta tarde no voy a tener prácticamente tiempo libre Voy a tener quizá una hora y media, dos No nos da para hacer directo Así que como compensación Ahora por la mañana que sí que he tenido un ratillo He pensado en hacer esto, ¿vale? O sea que mañana lunes por la tarde directito de Shenmue Ojo, ¿eh? Nos veremos allí Bueno, volviendo al tema Para mí el ajedrez siempre ha sido una afición de las que más me ha gustado Es así Como digo, pues tuve mi época en la cual dediqué más tiempo a jugar, a competir Digamos que además con una edad más o menos temprana Yo saqué el Elo Internacional, los bloques de Elo FIDE Me parece que fue con 17 Creo que saqué, porque esto tienes que sacar 3 bloques O por lo menos antiguamente tenías que sacar 3 bloques Esto es como en el ranking de la ATP, ¿no? En el tenis Que tienes que sacar una serie de resultados oficiales en torneos válidos Para poder sacar el ranking en puntuación, ¿no? Y esto es exactamente igual O por lo menos hace años era así Y entonces creo que saqué los dos primeros bloques con 16 Y ya el último lo saqué con 17 Si no recuerdo mal, fue así Entonces ya cuando sacas el tercer bloque Ya te hacen la media de los 3 Y te dan una puntuación que es tu ranking Bueno, esto se aplica tanto a ranking nacional como regional como internacional Lo que pasa es que el FIDE es el internacional Es el ranking ya para competir en torneos internacionales, ¿vale? Lo que era el ranking provincial y todo esto lo tenía de mucho antes Y bueno, digamos que en mi prime En mi época prime Que fue con 19, 18, 19 por ahí 18, 19, 20 incluso Pues estuve en torno a 2200 de el FIDE Comento todo esto por si alguien sabe un poco de lo que va el tema Y tiene ranking o lo que sea elo internacional Para que nos situemos un poco en el nivel, ¿no? Que no es un nivel escandaloso Es un nivel, bueno, de jugador de club fuerte, ¿no? Se podría decir, sí, un jugador de club fuerte También es cierto que hoy en día Han rebajado mucho el listón, creo yo En los tiempos en los que yo saqué el FIDE Era mucho más complicado sacar el FIDE Porque te pedían bloques mínimo, creo que era de 2050 Hoy en día tienes elo FIDE con 1800 Incluso con menos, creo Y en aquellos tiempos El corte estaba mucho más caro, ¿vale? Pero bueno, la cuestión es que Cuando yo saqué el ranking internacional La puntuación internacional Claro, ya llevaba muchos años jugando ajedrez Desde los 10, 11, 12 Ya empecé a jugar, ¿no? Entonces ahí hubo algunos juegos Que son los que vamos a comentar aquí Que a mí pues me sirvieron de entrenamiento En una época en la cual Sí que se podía jugar ya también por internet Finales de los 90 Pero no había tanto movimiento No es como hoy en día Que te registras en un segundo y tal Además en aquellos tiempos Internet se pagaba por horas Y tampoco ibas a estar ahí jugando partidas de ajedrez ¿No? Que no son precisamente rápidas Aunque las quieras jugar rápidas Pero en fin Así que bueno Vamos a empezar con el que creo que es Más videojuego de todos Por lo menos en el sentido de que es de consola Y este lo conocéis muchos Aunque es un poco morrayita Pero como videojuego y no como programa Es de los que mejor encaja en el vídeo Así que Chessmaster De esto tuvimos aquí una partida Hace ya un tiempo Hace ya unos años en el canal Es un poco morrayesco El juego no tiene demasiado nivel Pero lo que sí que tiene muy bueno Es unos gráficos atractivos Para el jugador que está empezando ¿No? Entonces Chessmaster Pareciéndome un poco morraya Que me lo parece Pero debo reconocer que para alguien Que estuviera empezando a jugar Sería una buena opción Sería una buena opción Porque los gráficos están bien Y además El programa hombre Tiene un nivel bajo Pero oye Te puede servir para ir empezando ¿No? O sea que Chessmaster Es una de las mejores opciones Pondré algunas imágenes De esto si puedo De algún juego de estos Pondré imágenes Y eso os hacéis una idea ¿No? O sea lo tomamos a modo De recomendaciones de ajedrez Que esto es de explosión cerebral O sea esto Aquí si le diga Que estamos recomendando juegos de ajedrez Nos pueden echar de internet Pero bueno Es así Así que nada Chessmaster Este como digo Es de las mejores opciones Para todo el público Porque es un juego de consola Hasta lo podéis jugar En una Raspberry Pi Si queréis O en un cartucho de overdrive O lo que sea ¿Vale? Luego Otro que es bastante juego En lo que es la interfaz Aunque este ya era un programa Un poquito más serio En cuanto a nivel Es uno que se llama Battle Chess Este es un juego De finales de los 80 Y este tenéis Una versión disponible en GOG En GOG Hay una versión De este juego Que bueno En la época salió en Amiga En MS2 Y tal Entonces La versión de GOG Es una buena opción Y como digo Tiene una interfaz Que también bueno Por lo menos las piezas Pues tienen ahí un colorido Unas animaciones Que te pueden llamar la atención Yo realmente debo decir Que en un juego de ajedrez Siempre he preferido Que sea el tablero En dos dimensiones Pienso mejor Yo por lo menos Pienso mucho mejor Con el tablero de ajedrez Si es en la realidad Claro que lo queréis En 3D Pero en un videojuego Lo prefiero en dos dimensiones Pienso mejor Estoy más acostumbrado A pensar en 2D En fin Es mi opinión Habrá gente que a lo mejor Lo vería de otra manera Así que Battle Chess Este también Muy recomendable Y luego para mí Este fue muy importante Este es un juego de Spectrum Mega Chess Este fue Pues seguramente El juego de ajedrez Al que más tiempo le dediqué De pequeño Y Bueno Este tenía 7 niveles de dificultad De 0 a 6 Incluidos ambos Por lo tanto eran 7 Tenías la posibilidad De colocar posiciones A tu antojo Yo lo que hacía era En los periódicos Siempre te venía una sección Bueno No en todos los periódicos Pero en algunos periódicos Te venía una sección En la cual te analizaban Una partida Te ponían una partida Y al lado te ponían también Un problema Entonces ¿Qué es lo que hacía yo? Buscaba recortes en periódicos Todos los que podía A lo mejor Lo típico pues En la peluquería O en algún sitio así Tenían un periódico Y a lo mejor preguntaba Y decía Oye ¿Puedo recortar la partida de ajedrez? Te miraban así con cara un poco rara Sí, te la apoyaba Entonces recortaba El trucito del ajedrez Y le metía la posición Del problema Sin ver la solución Le metía la posición A este juego Entonces Jugaba yo a partir de ahí Estaba muy bien La verdad es que era Una muy buena forma de entrenar Este lo malo que tenía Es que en el máximo nivel De dificultad Tardaba el juego Como 10 minutos En pensar Entonces Me acuerdo que hubo un verano ¿Cuánto podría tener yo? 12 años 13 Que hice Un campeonato del mundo Atención a la flipada Un campeonato del mundo Contra este juego Entonces hice Un match A 24 partidas Que es como se jugaban En la época clásica Los campeonatos del mundo Entonces el que llegaba A 12 puntos y medio Era campeón mundial Y si había empate a 12 El campeón actual Retenía el título En fin Cosas Cosas de un chaval De 12 o 13 años Insisto Entonces hice el torneo A 24 partidas Y eran Varias partidas a la semana Me parece que era Cada dos días Hacía una partida Cada dos días Entonces jugaba la partida Podía analizar un poco El día siguiente Lo que había pasado Y preparaba la partida Al otro O sea bueno era Me lo tomaba yo De esa manera Y me parecía divertido No sé Y apuntaba las partidas Y todo En fin Y me vino muy bien La verdad que me sirvió mucho Este juego Me sirvió mucho para mejorar En Spectrum Fue este Y luego ya Empecé Esto ya también En la misma época Más o menos Pero ya empecé Hubo Bueno hubo varios programas Que estuvieron muy bien Hubo uno que me gustó mucho Que se llamaba Rebel Era un programa durísimo Este tenía mucho nivel Este programa Me gustaba mucho jugar Porque Se producía en posiciones Muy interesantes No parecía una máquina Porque A día de hoy Sabéis que es lo que ocurre Que aunque esto está muy bien Pero a día de hoy Una de las opciones Más recomendables Directamente Es que juguéis online Que hay páginas como Chess.com Y muchas otras Que juegas online Contra gente de tu nivel Aproximadamente de tu nivel Entonces estás jugando partidas Contra humanos Que es mucho más realista Que jugar contra una máquina Lo que pasa Que jugar contra una máquina Lo que yo he pensado A lo largo de los años Es que a mí me sirvió mucho Para Intentar jugar con precisión Porque una máquina No te va a perdonar La CPU no te va a perdonar Como te dejes una pieza Te la va a comer Mientras que una persona A lo mejor Te dejas una pieza Y no se da cuenta tampoco Con lo cual Cometes tú un error Y otro él Entonces es como más ¿Sabéis lo que os digo? A mí me parecía más Más interesante De pequeño Esto Y Bueno Entonces Programas de ordenador Rebel Que estaba muy bien Y para mí El que De los programas de PC Que yo he podido probar A lo largo de los años El que más me ha gustado Ha sido uno que se llama Fritz Creo que siguen saliendo versiones A día de hoy Esto ya hoy en día Pues estará integrado con online Y te permitirá seguramente Jugar también torneitos online Historias Seguramente Será así Pero Yo me acuerdo De los tiempos de Fritz En los que solamente Juegabas contra Fritz Que te venía integrado Con una base de datos Que te venían ahí Miles de partidas De toda la historia Del ajedrez Y entonces Este estaba muy bien Porque también podías Graduar el nivel Uno de los últimos Que yo probé Que creo que fue Fritz 8 o 9 Te venía ya incluso Como con varios niveles De la máquina Pero con ranking Elo Y esto estaba muy bien Porque ajustabas el nivel Más o menos A lo que tú creías Que tenías Y era una pasada Estaba muy muy bien ¿Vale? Y en programas En materia de programas Si que tengo que mencionar Uno que es indiscutible Que esto para los que queráis No sé cómo decirlo Os queráis meter en serio En el tema del ajedrez O yo que sé Gente que sea jugador del club Y quiera perfeccionar un poco Chess Base Chess Base Esto es la base de datos definitiva Y esto te venía integrado Con partidas Colecciones de problemas Situaciones de análisis Tutoriales Esto te venía con todo Era una base de datos Completísima Además era compatible Con los formatos universales De anotación de partidas Que ahora mismo no me acuerdo Cómo se llamaba el formato ese Pero había un tipo de archivo Que era notación De ajedrez En fin Y como base de datos Pues ahora te metes Y buscas Bobby Fischer Y te vienen Todas las partidas De la vida de Bobby Fischer Todas Desde la primera Hasta la última Kasparov Igual Todo Todo Te viene todo Todos los jugadores Así Maestros importantes Y tal Te vienen todas las partidas Y está muy bien A nivel base de datos También tenía un programa De entrenamiento De aperturas En fin Bueno Era para tomárselo Eso ya a nivel profesional O sea Ese tipo de programas Ya se utilizan A nivel profesional Los grandes maestros Que se dedican Profesionalmente Al ajedrez Utilizan ese tipo De software Pero bueno Ya está Se puede utilizar También a nivel Más amateur Por supuesto que sí ¿Vale? Entonces este También importante Pero ya más En plan software De entrenamiento Y tal Que como Creo que no puedes Jugar contra Chessbase O por lo menos Yo en la época Lo que yo utilizaba No podías jugar Contra Chessbase ¿Vale? Y luego como digo A nivel online Pues hoy en día Habría muchas opciones Chess.com Es una opción Muy conocida Y yo creo que está muy bien Porque hay millones De jugadores De todo el mundo De todos los niveles Te puedes unir a clubs Hay ajedrez por correspondencia Que esto es que Haces un movimiento Cada 24 horas O cada 3 días Como cuando antiguamente Se jugaba el ajedrez Por correspondencia Que era A través de carta Yo te envío por correo Una jugada Y tú me respondes Por carta con otra O sea Es una locura Pero se jugaba así En la época antigua Se jugaba así también Así que ya está Pero bueno Un pequeño vídeo Simplemente Sí Como digo a mí El ajedrez Pues me gusta Es una de estas aficiones Que a mí al final ¿Qué me ha quedado De todo eso? Yo llevo muchos años En jugar Torno internacional De hecho tengo inactivo El elo internacional El ranking internacional Lo tengo inactivo Porque tienes que jugar No sé cuántas partidas Cada 2 años O cada 4 años Porque si no Te lo dejan inactivo ¿No? Pero bueno A mí ¿De qué me sirvió Toda esa época? ¿Y de qué me sirvió Tener el nivel que tenía? Claro, yo en la época Con la edad que yo tenía Y con el ranking Que yo tenía Digamos que era Un jugador con proyección Es así Pero también es un mundillo Muy obsesivo En el cual Es pasar muchas penurias Porque es Es depender La presión mental ¿No? De depender Todo el que sea profesional De la Jerez De depender Económicamente De los resultados Que puedas obtener En un torneo Cuando al final Es un juego En el que puedes ganar Y puedes perder Porque cuando juegas Contra gente de tu nivel Puede pasar cualquier cosa ¿No? Es así Mucha preparación Mucho entrenamiento No sé Es una cosa que Que está muy bien Desde fuera Pero luego desde dentro Es más Más complicado quizá De lo que parece ¿No? Por lo menos para mi gusto Yo que soy un tío más Más distendido Más En fin Pero Lo que digo ¿Qué me ha quedado De esa época? Pues Para el resto de mi vida Para el resto de mi vida Poder jugar siempre que quiera Partidas online Echarme las risas Y tener un cierto nivel Para disfrutar de ello Eso es con lo que me quedo Y para mí es suficiente A mí me basta Con eso Tradería total A veces en los directos Juego ajedrez ¿No? De vez en cuando echamos Alguna partida Y en las risas Me pongo a comentar Partidas de ajedrez Con Andrés Montes Y Antonio Daimiel Me pongo ahí Con Andrés Montes Y Antonio Daimiel A comentar partidas de ajedrez A un minuto por jugador En fin Locura Locura Pero bueno Es eso Eso es lo que Lo que me puedo permitir A día de hoy Gracias al nivel Que tuve en su época Y está bien Ya está Es una cosa Como cualquier otra Para entretenerse ¿Vale? Así que hasta Ponadlo Lo dejamos ahí Pondré algunas imágenes Como digo si puedo Y esto lo estaréis viendo En el canal en domingo Lo estoy grabando ahora Por la mañana Porque cambio de planes Esta tarde tendré que hacer Un par de cositas Y no voy a poder hacer directo Pero mira Aprovecho por la mañana Grabo cosillas Las dejo preparadas Para que la gente Se entretenga Durante el día En el canal En los canales Y mañana por la tarde Lunes Aunque sea lunes No pasa nada Empezamos la semana fuerte Mañana lunes Tendremos directo De Shenmue Cuidadito Juego mítico Tendremos ahí Un directito De Shenmue Va a estar muy bien Shenmue o Shenmue Que se pronuncia así ¿No? Shenmue Prácticamente en japonés No se pronuncia La letra U Así que mañana Nos vemos en directo Por la tarde Y nada Hoy tendréis aquí Un domingo Con material en Youtube ¿Vale genios? Pues lo dejamos Un abrazo Gracias por estar ahí Hasta luego ¡Suscríbete al canal!